partieron y al marco en la delantera por el lado interior en el segundo por fuera Alecita en el tercero va a ser esta cachorrita mía están afuera, por fuera pasa al segundo lugar, este va cortando distancia están afuera, pasó al primer lugar segundo queda y al marco, tercero gran elefant cuarto quedó Gipsy quinta cachorrita mía en el sexto por el lado interior Alecita en el séptimo la instrumentista, octavo invitó yo Rodolfo Quinete al parecer de Gran Facundo más atrás vienen al girar la curva Solca Siguiente Sol, al entrar a la derecha hasta penúltima Puki en el penúltimo Lady Astor, último a cuatro cuerpos en el florito y en la delantera hasta afuera mantiene cuerpo y medio en el segundo por el centro cachorrita mía tercero por fuera Graneles, cuarto por el lado interior Alecita, en el quinto la instrumentista sexto por fuera subicó Gipsy Banner, en la delantera con tres cuerpos y medio Jan Marcos, sigue muy fácil ganar Jan Marcos, segundo el instrumentista el tercero que lo invito yo por fuera cuarto Gradeles, pan quinta cachorrita mía sexto Gipsy Banner en el séptimo Alecita octavo Siguiente Sol, no me da la idea a tu décima Puki último lugar es para Solca y el florito reiteramos Rodolfo Quinete de Gran Facundo en esta décimo quinta carrera Rodolfo Quintete de Gran Facundo partieron y al marco en la delantera por el lado interior en el segundo en el segundo por fuera Alecita en el tercero va a ser esta cachorrita mía están afuera, por fuera pasa al segundo lugar este va cortando distancia están afuera, pasó al primer lugar segundo queda Jan Marcos tercero Gran Elephant cuarto quedó Gipsy Banner quinta cachorrita mía en el sexto por el lado interior Alecita en el séptimo la instrumentista octavo invito yo Rodolfo Quintete al parecer de Gran Facundo más atrás vienen al girar la curva Solca Siguiente Sol al entrar a la derecha este penúltimo a Puki el penúltimo Lady Astor último a cuatro cuerpos el florito y en la delantera hasta afuera mantiene cuerpo y medio en el segundo por el centro cachorrita mía tercero por fuera Gran Elephant cuarto por el lado interior Alecita en el quinto la instrumentista sexto por fuera Subicó Gipsy Banner en la delantera con tres cuerpos y medio Jan Marcos sigue muy fácil el tercero que lo invito yo por fuera cuarto Gran Elephant quinta cachorrita mía sexto Gipsy Banner en el séptimo Alecita octavo Siguiente Sol no me da la idea hasta décima Puki último lugar es para Solca y el florito reiteramos Rodolfo Quintete de Gran Facundo en esta décimo quinta carrera ¡Suscríbete! Salud Pai